Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la sección de historias y personajes. Hoy vamos a hablar del último de los cuatro poderes conocidos propios del nuevo mundo, las runas, recordando que los otros tres son las artes marciales, los talentos y la magia salvaje. Bueno, la verdad es que las runas son algo curiosas y su origen es realmente un misterio, no hay mucho para indagar dentro de su origen, así que en este video les contaré todo lo que se sabe de ellas, su antes y su después, así que espero que el video realmente les guste. Bueno, vamos a comenzar. Las runas son un conjunto de letras o caracteres que son usadas en el grabado de maná en las armas, con la intención de imbuir en ellas una propiedad mágica y dependiendo de la runa usada transformaba dicha arma común en una mágica. Los encargados de tal labor son los herreros rúnicos, habitantes del reino enano ubicado en el interior de las montañas sacerlicias. Para poder grabar estas runas en los ítems, se requería una profesión especial para hacer uso de ellas. Esta clase es la de herrero runico. Aún así, esta clase sigue en un velo de misterio, pues no se sabe cuáles son los requisitos para su obtención y hasta el momento se ve que es exclusiva de los enanos. Para explicar el cómo se creaban estos ítems con runas, se podría decir que un herrero rúnico, al grabar cuidadosamente, por ejemplo, la runa menor Quern, que significa filo en una espada, le añadía el efecto de incrementar el filo de la espada, volviéndose una espada mágica, y hace más fácil infligir heridas profundas en el enemigo. Los ítems mágicos de los enanos siempre se han hecho con runas, por lo que se puede afirmar que era su logro tecnológico luego de varios siglos de antigüedad. Pero hace 200 años, los enanos fueron atacados por los denominados dioses demonio, y los últimos miembros restantes de la familia real dejaron el reino para unirse a la lucha contra ellos. Por la anterior situación, el reino enano abrió su nación al mundo y comenzó a relacionarse con el imperio de Baharut, ya que su gobernante, el rey de los enanos, también conocido como el rey herrero de runas, visitó esta nación humana, lo que causó que se abriera el comercio entre los dos reinos, lo cual provocó que comenzara una relación comercial de compra-venta de armas y armaduras rúnicas a los humanos del imperio hace unos 150 años, donde el nombre del taller enano Stonennel se hizo famoso por crear estos ítems rúnicos. Pero con el tiempo, las tecnologías que llegaron del exterior al reino enano comenzaron a sobrepasar el arte rúnico, y como resultado, las runas cayeron en desuso. Esto se debe a que la tan conocida magia por niveles que usaban los encantadores mágicos humanos daban más beneficios al momento de lanzar un hechizo para encantar un ítem, y de esa manera lo volvía un ítem mágico. Los ítems rúnicos no eran rivales en cuestión de encantar ítem ante la magia de nivel, ya que para que un ítem sea mágico por medio de las runas, toma tres veces más de tiempo en hacer que con otros métodos. Desde el punto de vista de la producción en masa, ni siquiera está en la misma liga que los encantamientos de la humanidad. También, para que el ítem mágico fuera de calidad, se tenía que grabar por medio de un veterano herrero rúnico, mientras que usando un hechizo de cualquier lanzador de magia permitía que el ítem tuviera el mismo tributo mágico sin la necesidad de contar con un herrero experto. La principal desventaja de las runas es que son difíciles de producir. Una cosa es que tomen un largo tiempo, pero también hay muy pocas personas idóneas para convertirse en herreros rúnicos. De acuerdo a la gente del imperio, hay un menor número de ellos que de los que pueden convertirse en lanzadores de magia. Uno pensaría que sería más fácil que el herrero rúnico grabara runas en el ítem para luego encantarlo con magia de nivel, y así que el ítem sea más fuerte juntando ambas técnicas a que se hicieran por separado. Desafortunadamente, esto no es posible, porque las runas son caracteres imbuidos con maná. Por lo tanto, las runas grabadas y los encantamientos se repelen mutuamente. Si un poderoso lanzador de magia intenta añadir un encantamiento, las runas se distorsionarían. Es por la llegada de esta tecnología mágica de encantar ítems con hechizos de nivel que el número de herreros rúnicos que podían inscribir runas se redujo gradualmente. Esto fue porque todos los enanos pensaron que era mejor convertirse en lanzadores de magia que podían realizar encantamientos. Por esa razón, separó definitivamente el flujo de armas y armaduras en el imperio hace 100 años. En la actualidad, entre los enanos, hay muy pocos que todavía mantienen la profesión de guerrero rúnico. Incluso, hay muy pocos que siguen implementándola, y en consecuencia, este arte está por desaparecer. De los pocos ítems mágicos que fueron creados con runas y que aún quedan en el imperio, al momento de ser encontrados, estos eran subastados a precios muy elevados. Ya que las armas creadas por los herreros rúnicos rara vez circulan en el mercado, y solo las personas más acaudaradas podrían permitirse comprarlas. Como fue el caso de Osk, que era un mercader rico que logró comprar una espada con 150 años de antigüedad aproximadamente, forjada por el taller enanos Tonennel, cuya hoja puede acumular electricidad, y la marca de su hacedor está en la empuñadura. El promotor del coliseo imperial terminó pagando tres veces la suma que originalmente había planeado, y aunque es dueño de una gran galería de armas, la más preciada es esta arma rúnica de su colección. Volviendo al tema principal, Gondo le explica a Ainz que se conocen 50 runas menores, 25 runas medias, 10 runas altas y 5 superiores, para un total de 90. Pero muchas de ellas se han perdido con el pasar del tiempo, y solo quedan unas cuantas. Saber exactamente cuántas runas secretas y divinas existen es material de leyendas. Una de las runas que se conocen es la runa media Lagu, que es la runa anglosajona que significa lago. Cuando Ainz con ayuda de Gondo consiguen juntar a todos los herreros rúnicos de la capital enana Feoyura, al mostrarles una espada proveniente de Yggdrasil con 20 runas grabadas en ella, los herreros rúnicos se quedaron totalmente sorprendidos, porque algunos pensaban que solo se podían grabar 5 o 6 runas como máximo en un ítem. Un dato que pocos sabían es que hace 200 años, el arma del último rey enano que abandonó su reino para enfrentarse a los dioses demonios, era un martillo que al momento de blandirlo, era capaz de hacer temblar la tierra. Esta arma tenía 6 runas grabadas en él, ese era el tesoro secreto del arte de los herreros rúnicos de antaño. Por todo lo anterior Ainz estaba muy interesado en poder apropiarse del arte de encantar ítems por medio de la implementación de las runas, porque ya había comenzado a reclutar a los aventureros en su nación, y sabía que como estos individuos eran antes personas independientes de las influencias políticas de las naciones, ahora pasarían a ser personal del estado del reino hechicero. Y como tenían que explorar aquellos territorios desconocidos, tenía que equiparlos con ítems que fueran hechos a su medida, ya que sin mejores armas, armaduras y otros ítems mágicos, será imposible que derroten a monstruos poderosos si se los llegan a encontrar. El problema era que estos ítems son muy costosos si se habla de producción en masa. Un encantamiento típico tiene un costo muy elevado en reactivos y suministros. La mitad del precio del mercado de un ítem mágico provenía de los ingredientes. Sin embargo, eran muy pocos los aventureros poderosos, por lo que sus equipos eran hechos a medida, algo que naturalmente elevaba su precio. Adicionalmente, las personas que podían crear estos ítems eran muy escasas, lo que sólo contribuía al incremento de precios. La solución a estos problemas de costos llegó por medio de las runas, ya que los costos de producción de los ítems mágicos encantados por hechiceros mágicos eran normalmente altos. Esto se debía a que el gremio de magos no cobraba costos administrativos y por consiguiente podía vender directamente sin incurrir en más costos o negociar directamente con sus clientes. Por lo tanto, cuando uno las vendía a través de un comerciante de objetos mágicos, los precios subían. Pero con las runas es lo contrario. Los ítems potenciados por runas casi no tienen ningún costo de material, por lo que Ainz decidió darles el apoyo de su nación a los herreros rúnicos, para que sean los proveedores de armamento rúnico en su reino y por consiguiente que sean usados por sus aventureros. Ainz se interesó mucho por las runas al ver la espada rúnica que Ozk poseía, y entonces decidió recolectar información de estas runas, ya que en el mundo real, cuando Ainz era el humano Satoru Suzuki, sabía que las runas eran un conjunto de letras que aparentemente habían sido usadas en el pasado como una forma de escritura antigua. Por lo que lo asociaba a que tal vez en el pasado hubo jugadores que enseñaron las runas a los enanos, y que era muy probable que esos jugadores sigan vivos. Pero, luego de que Ainz conociera a Gondo y se enterara de cómo se creaban las runas en los ítems por medio de la profesión de guerrero rúnico, pensó que estas runas son únicas del nuevo mundo, ya que en Yggdrasil no existía la profesión de guerrero rúnico, pero no podría descartar el pensamiento de que algún jugador estaba detrás de dichas runas. Puede ser que en el pasado algunos jugadores le pidieron ayuda a los enanos para desarrollar tecnologías o haberles encargado armas, y en el proceso habrían aprendido sobre la aplicación de runas. Pero en Yggdrasil no existía un sistema de encantamiento a base de runas. Aún así, podría haber existido en los datos del juego, pero nunca fue descubierto por nadie hasta el mismísimo final del cierre del servidor. Por lo tanto, las runas grabadas que Ainz conocía y que tenía en sus diversos ítems eran meramente cosméticas, decoraciones sin atribuir ninguna cualidad mágica a los ítems, ya que las armas de Yggdrasil, salvo algunas armas de gremio, poseían una capacidad de datos determinada por el valor de los materiales usados en su construcción y por la habilidad de su creador. Esta capacidad de datos limitaba el número de cristales de datos que podían añadirse a ella, ya que estos cristales eran los que permitían que el arma tuviera atributos mágicos o ciertas habilidades. Por lo tanto, los materiales de mayor rareza permitían la creación de armas proporcionalmente más poderosas, y el herrero también era una parte fundamental de la ecuación. Por lo que Ainz aprendió, concluyó que las runas habían existido desde hacía mucho tiempo en el Nuevo Mundo, pero no le quedaba claro cuándo fue exactamente que habían aparecido, ni quién las había introducido. Por lo que no dejaba de lado el pensamiento de que las runas bien pudieran haber sido implementadas por personas provenientes del mundo de Satoru, pero luego piensa que sencillamente puede ser una forma de escritura mágica que se asemejaba a las runas de su mundo. El principal objetivo que tiene Ainz con base en las runas es que los herreros rúnicos alojados en el pueblo de carne desarrollen y perfeccionen más su arte, mientras que él mismo da promoción a su armamento rúnico a otras naciones. Como hizo en el Reino Santo de Roble, donde a su escudera Neia Baraja le dio el arco Última Superestrella Fugaz, argumentando que estaba creado por el antiguo arte de la herrería rúnica, pero en realidad era un ítem de Iggdrasil por lo que sus runas eran cosméticas, aunque por el desgaste del tiempo ya no se ven en él. Esto lo hizo con el fin de que los demás paladines del Ejército de Liberación le pidieran prestado armas rúnicas mientras durara la invasión semi-humana en el Reino Santo, pero esto no se terminó concretando. Dentro de lo mencionado anteriormente, Ainz le ordena a Jisoo que siempre que pueda mencionara que el arco dado a Neia era un arma de gran calidad creada por la artesanía rúnica. Al mismo tiempo, Ainz también le ordenó al Señor del Mal Ira en su papel de Yaldavot junto a sus subordinados que fingieran miedo y cautela cuando vieran el arco, con el objetivo de demostrarles a los paladines y habitantes del Reino Santo del Norte que dicha arma rúnica podría dañar a los seres demoníacos, elevando así las expectativas de los ítems grabados con runas del Reino Hechicero. Todo esto solamente para hacer más publicidad a este arte rúnico y de ese modo atraer clientes potenciales, pero al final no se logró cumplir del todo. Bueno gente, hasta aquí toda la información reunida sobre las runas del Nuevo Mundo, su antes y su después. Esperemos saber más de ellas y su progreso en el futuro. Como siempre, ya saben, cualquier duda u opinión que tengan, pueden dejarlas en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas. Listo gente, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, pueden dejarnos un buen like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Llegados a este punto, me despido. Nos vemos la próxima. Chau.